Hola, ¿qué tal? Muy, muy buenos días, noches o tardes. Bienvenidos a su podcast muy favorito, muy fuera de lugar. El día de hoy es un podcast muy especial porque ahora sí que, como dicen, había mucha gente que me estaba preguntando. El día de hoy no tengo un invitado, pero tengo mucha información que ustedes me han preguntado en redes sociales y que sin que ustedes me la pregunten, sin que ustedes me digan, oye, ¿qué onda con Catá tal cosa? Yo se las tengo que decir porque en serio que me he encontrado con muchas cosas que yo desconocía totalmente y que estando acá en Catar, pues te das cuenta de todo lo que sí es cierto, ¿no? Y que no se dice o lo que sí es cierto y no se sabe o lo que no es cierto y todos dicen. Pero bueno, anoté punto por punto cosas que ustedes me han preguntado. En Instagram les hice también ahí la pregunta de ¿qué quieren saber? Yo se los digo. Más allá de lo básico, pues también hay cosas que igual duditas, ¿no? Que seguramente a mucha gente les va a aclarar el panorama. Primero que nada ya llevo aquí... De pronto le voy a preguntar a Fer, que es mi novia, le voy a preguntar aquí algunas cosas, si yo no me acuerdo. Pero ya llevamos, ¿qué? Diez días, ¿verdad? Llevamos diez días acá y bueno, ha sido toda una experiencia. Estoy en un hotel, decidí venir a la Copa Árabe. Estoy ahí haciendo algunas cosas con la organización del mundial, pues. O sea, ellos mismos son los que me contactaron para poder venir y así. Pero ellos me contactaron ahora sí que hasta el 5 de diciembre. Y yo de locura, ¿no? Ya saben que yo estoy muy, muy loco. Muy tremendo. Bueno, decidí quedarme aquí hasta el 20 de diciembre, que lo decidí así porque la final es el 18 de diciembre. Entonces va a ser el 18 de diciembre. Y yo no sabía esto, que es uno de los datitos ahí, que el 18 de diciembre es el día nacional. Hay un desfile, la gente sale, la gente baila. O sea, aquí es un, el día más importante para ellos es el 18 de diciembre. Yo no lo sabía, ese día es la final. Entonces, pues coincidió, por así decirlo, que me pudiera quedar y sin querer me voy a quedar al día nacional y voy a ver qué tal la fiesta. Que la final de la Copa del Mundo, obviamente, va a ser el 18 de diciembre dentro de un año. Estoy viviendo la Copa Árabe. En la Copa Árabe hay equipos de estos, de este lado del mundo, que no están sus principales jugadores. En Egipto no está Mohamed Salah, en Argelé no está Marés, pero hay buenos jugadores, ¿no? Qatar sí viene con todos y están sus mejores jugadores, obviamente. Pero las demás selecciones hicieron como una selección de los mejores de sus ligas, de sus respectivas ligas. O jugadores igual que están en el extranjero, pero que sí los dejan venir para acá y no hay ningún problema. Pero bueno, comenzamos, comenzamos, amigos. Primero que nada, pues es comprar el vuelo, ¿no? Para aquí, para Qatar, lo compré. Cuando recién estaba viendo, estaba como en 29 mil, 28 mil pesos. La verdad es que no estaba tan caro. O nada caro para lo que a lo mejor podría pensar que era, porque aquí ya es Asia, ya, o sea, es pasando África, está Qatar. Vean el mapa y digo, hay mucha gente que no lo sabe, ¿no? Yo no lo sabía hasta que quise comprar el vuelo. Y ya, se me fue el pedo y fui aplazándolo hasta en el momento en el cual me salió en 35, 36 mil pesos el vuelo por güey. Lo hubiera comprado antes, también yo no sabía algunas cosas que yo iba a hacer acá. Pero ya cuando lo compré, pues me salió un poco más caro. Para el mundial, obviamente va a ser diferente. No creo que salga en 30 mil, a menos que lo compres muy, 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 muy antes. Pero bueno, los vuelos van a salir un año antes para todos, ¿no? Entonces, yo creo que va a salir más o menos en eso, en 36, 37, 40. Más o menos van a salir los vuelos para venir acá. Y hay diferentes vías, ¿no? Ya saben que, digo, si vienen de México, saben que pueden llegar de diferentes lados. No siempre es la misma escala. Yo hice escala en Turquía y luego de Turquía, acá. Nada más hice una, entonces está súper bien. Bueno, al menos eso es lo que a mí me parece. Aunque la escala fue de más de 10 horas. Y ahora de regreso va a ser de 12 horas, ¿no? También va a ser un ratito ahí en el aeropuerto de Estambul, que está bien chingón, ¿eh? Si ustedes nunca han ido a ese aeropuerto, yo no había tenido el placer de conocer. Esa madre parece un centro comercial de Santa Fe, güey. O sea, el mejor aeropuerto que hemos visto, ¿no, amor? Está muy cabrón. O sea, físicamente se ve muy bonito. Bueno, pues ya saben, de pronto hay tiendas de Chanel y Dior y Louis Vuitton y La Madre. Y también hay electrónicos, lo de siempre. Pero hay como un mercado de comida. No, 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 mami, está de huevos, ¿no? Y muy bonito todo. Pero X. El punto es que pueden llegar por Turquía. Al parecer también hay un vuelo por Madrid. Hay otro de México, Londres, Londres, Doha, que Doha es la capital. Y bueno, otro dato que ahorita les voy a comentar es que Qatar, hagan de cuenta que es mi mano, ¿no? Qatar es mi mano. Y aquí es Doha. Y ya. O sea, sí hay otros lugares un poco más lejos, pero en donde se va a desarrollar es aquí. Todo el mundial va a ser en Doha. Todo el mundial va a ser aquí. Salvo un estadio que está en Alcor, que no es Doha, es otro lugar. Es como, o sea, literal, casi casi es como si les dijera satélite, ¿no? Para los que somos de México, Ciudad de México. Y el otro, pues en satélite. Así. Y así de distancia, ¿eh? O sea, media hora. Fin. Bueno, el punto es que compras el vuelo y el idiota de yo, pues, ¿qué? ¿Qué requisitos, no? Me meto a ver qué requisitos necesitas para venir al país porque, pues, no nada más es comprar el vuelo. Tienes que ver qué requisitos te piden. Ya que me meto a ver, ¿no? Pues, necesitas la prueba PCR. Pues, como en Estados Unidos o como en Madrid, ¿no? Fui a España antes y también, ¿no? Entonces, ya me hago la prueba, Fer, también. La llevamos. Y en eso nos dicen, ¿sí hicieron el E-Tras? El E-Tras y esto de la página. No, no mames. No, no, no hicimos. Pero, pues, a ver, qué pendejos. Pero, pues, ahorita lo hacemos, ¿no? A ver. Ahí está. Lo terminamos. Listo. Ahí está. Este. Ah, bueno, ok. Y el E-Tras lo tienes que hacer. Ok. A ver. Y ya el E-Tras es... O sea, esto es lo más importante. Ustedes dirán, ¿qué es lo más importante? Es una madre en donde tú mandas tu PCR, mandas tus vuelos... Bueno, sí, tu reservación del vuelo, mandas tu reservación de donde te vas a quedar, mandas tu comprobante de vacunación, que debes de tener las vacunas aceptadas por la OMS. Y si tienes otra, sí puedes aplicar, pero ellos dirán si puedes entrar o no. Pero no es seguro que puedas entrar si tienes a lo mejor Sputnik o, este, creo que CanSin o esas vacunas que no están como aceptadas. Bueno, el punto es que tú lo mandas y tienen que aceptártelo, güey. No, mames. La cagué muy cabrón. O sea, neta, fue estresantísimo. Bueno, si ustedes me conocen un poco más, tengo otro canal que se llama Tu Lado es Mejor, ahí platicamos el Calvario, porque sí fue un... O sea, la sufrí muchísimo porque como hacía escala en Turquía y luego 10 horas después me iba hacia Catar, entonces muy cabrón el güey de la aerolínea, la neta, se rifó. Nos dijo, a ver, para Turquía no necesitan el E-Tras, ¿no? Entonces, ustedes pueden abordar, saquen una visa rápido para Turquía, que es así, o sea, en chinga. Y lo de letras lo tuvieron que haber hecho tres días antes, güey. Puta. Tres días antes para que hicieran el proceso y ver si se los aprueban. No mames. Y ya, este, pues tienen que esperar. Y entonces ustedes pueden ir a Turquía y ver si de pronto en este trayecto, ¿no? Que de ahí de México a Turquía son 14 horas. ¿Por qué? Porque no es directo, es primero a Cancún y luego a Turquía. Pero son como 14 horas y luego las otras 10 horas que íbamos a esperar. Y ahí, antes de subir, nos iban a pedir letras, ¿no? Que se llama E-H-Teras. E-H-Teras. E-Teras. E-Teras. Entonces ya, dijimos, pues ni pedo, güey. Pues sí, vámonos, ¿no? Y si no, pues nos quedamos a lo mejor tres días en Turquía y luego vemos si vamos a Catar, ¿no? Y eso, si nos lo aceptaban, pues ahí. Todo el pinche vuelo sufriendo. Afortunadamente, aterrizando me llega a mí y a Fer, ¿no? Y hasta después de tres horas, puma, Fer. Ay, ya listo, ¿no? Nos quedamos con el E-Teras. Que es una madre que ahorita que Fer me haga paro, me va a enseñar su E-Teras, ¿no? Pero bueno, X. Llegas aquí a Doha, enseñas todo, güey. Tengo eso, tengo lo otro. El punto es que muy rápido, la verdad, también tenemos los papeles. Y en chinga pasamos, el avión, el aeropuerto, todo. Llegas al aeropuerto. El aeropuerto está también muy mamón. Está muy chingón el aeropuerto de acá de Catar. Que bueno, van a recibir una Copa del Mundo. Dirás, bueno, sí, pero Catar es chiquito, ¿no? Y dices, a lo mejor es demasiado para tan poca gente que está aquí. Pero bueno, pensando en el Mundial, seguramente hicieron un desmadre para poder hacerlo como está. Está muy mamón también el aeropuerto. Este, el E-Teras es lo más importante. ¿Por qué? Porque con eso, miren, este es el E-Teras. Y chéquense cómo, para los que están escuchando el podcast, después va a salir el video. Pero bueno, es un cuadrito como un QR, pero no es un QR. Y este, no es una imagen, es como una animación. Y es un, el mejor, ajá, siempre está cambiando. El mejor E-Teras que puedes tener es el cuadrito verde con las líneas amarillas estas dando vueltas alrededor del cuadrito. También hay otro que es amarillo, otro que es fijo y cada uno significa diferentes cosas. El de nosotros significa que tenemos toda la vacunación completa y que estamos chidos. Hay otro que significa que tienes la vacunación, pero no la vacunación que ellos piden, sino que tienes otra vacuna, pero sí te dejaron pasar. Y hay otra que es de cuarentena y así, ¿no? Entonces, esa madre en todos los establecimientos, o sea, si no lo traes, valiste mierda. Si tú vienes al mundial, se te acaba la pila del celular y este, y pues ni modo, ya dices, no, pues ya X, al rato lo cargo en el hotel. Bueno, pues cuando vayas a un restaurante, cuando vayas a algún establecimiento, cuando te quieras subir al metro, lo tienes que enseñar. Y si no lo traes, no te dejan subir absolutamente a nada. Lo único que podrías tener es acceso al Uber, eso sí, ahí nunca nos lo han pedido. Pero bueno, eso es lo más importante. Híjole, es la primera cosa de toda la lista que me... De hecho, no he llegado a ninguna pregunta de las que ustedes me hicieron, pero porque es muy importante esto y si no se los digo, vale madre. X, vámonos ya a catar, ya vamos a catar. A ver, rápido, ¿compras chip? Es lo más importante. Comprar un chip es súper importante porque si no te salen toda la vida los datos y es muy barato el chip. Nos costó que mil pesos, sí, 900 pesos más o menos y no se nos ha acabado. Llevamos 10 días e incluso estamos en una plaza comiendo, nos ponemos a ver TikToks. No se nos acaba, tiene 16 gigas y la mejor compañía que ustedes pueden... Hay dos, no me acuerdo cuál es una y la otra es Vodafone. Bueno, Vodafone es la chida, no es una rojita. Esa es la chida, esa es la buena, esa es la que les conviene. La siguiente cosa, el alcohol. ¡Uf! El alcohol no se puede tomar. Sí se puede tomar, amigos, sí se puede tomar, pero ahí les va. Es muy fácil encontrar lugares para poder tomar, es muy, pero muy fácil. Lo único que sí, siempre debes de llevar tu pasaporte, siempre debes de llevar tu pasaporte. Lo más importante para poder vivir, que no nos han pedido el pasaporte, pero para tomar, al parecer sí te lo piden. ¿Qué? Sí te lo van a pedir. Sí te lo piden. Este, el ETRAS y el pasaporte. Eso sí, no debes de llevar tu registro de vacunación, no, 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 porque ya suponen que es el ETRAS, ¿no? Es lo que te ayuda a entrar a todos lados. Pero bueno, el alcohol en todos lados. De hecho, curioso, porque nosotros conocimos aquí unas personas y luego íbamos a diferentes lugares y como ellos luego nos invitaban, pues, la comida o la bebida, pidan lo que sea, ¿eh? Pidan lo que sea. Y ya, no, pues, una coca, ¿no? ¿No quieres, no quieres una cerveza? No, pues, no, no, no. No, pidan, pidan. Bueno, el chiste es que como que aprovechaban ese momento para poder tomar porque, pues, sí. O sea, no, no es tan común los lugares en donde puedes tomar, pero aprovechan mucho ese lugar. Y las horas felices, que son los lunes, ¿verdad? ¿Cuándo nos dijeron? No me acuerdo. Bueno, la hora feliz la aprovechan al máximo. Obviamente, todos los que sí pueden tomar, los extranjeros o los locales, pero que son de otro lado. O sea, la hora feliz la aprovechan. Eso sí, aquí ya viene el pedo, ¿no? Entre comillas. Es caro, es caro, es más elevado, muchísimo más elevado que en cualquier otra parte del mundo. Incluso se dice que aquí es más caro que en todos lados. O sea, es el país más caro para poder tomar. Imagínense que cuesta más o menos como 13 dólares una cerveza. O sea, haz de cuenta que lo estás tomando en el mejor antro de Londres, cabrón. Entonces, está carito, eso sí está carito. Y en los estadios, ahí está bien raro porque todavía no se sabe, todavía no se sabe si se va a poder tomar. Pero, chéquense esto, ¿en qué estadio fue? ¿Te acuerdas? No, en uno se pudimos tomar. Sí, en uno sí tenían para poder tomar. Pero, pero no sé ahí qué rollo porque de pronto hicimos un reto de visitar los cuatro estadios, cuatro estadios en un día, que ahorita les cuento. Y de pronto a mí se me antojó, ah, suena el cerveza. Oye, no, es que aquí no, no mames, pero pues en el otro sí se podía. Sí, pero en el otro, pero aquí no. Pero bueno, todavía no han dicho eso. Lo que sí han dicho es que en el FanFest, los FanFest, para los que no tienen conocimiento, es un lugar dentro de Doha, son puntos en donde ponen pantallas y la gente está viendo los partidos. Bueno, ahí sí puedes tomar, ¿no? Ahí sí puedes tomar. Eso es lo que de primera ya se sabe. Lo de los estadios todavía no se sabe. Porque también esto de tomar en los estadios, en México, pues sí, en Rusia también, en Brasil también. Pero, por ejemplo, sin importar si haya Copa del Mundo o no, por ejemplo, en Barcelona no se puede tomar. Creo que en Inglaterra tampoco se puede tomar, en partidos de la Premier, en partidos de la Liga. Pero bueno, el alcohol, pues creo que ya está, ¿no? La duda, sigue la duda en el aire de los estadios, pero lo otro así es. Sí se puede, es fácil de encontrar dónde tomar, pero es un poco caro. El calor, el calor, amigos, no hace tanto calor como dicen. O sea, ahorita sí hace mucho sol, eso sí, hace demasiado sol. Y sí, por ahí de los 25, 27 grados, que sí es calurosito, ¿no? Un poquito, pero de ahí para abajo, ¿eh? Y ya en la noche todos traen chamarra. Todos traen chamarra por ahí de las 5 o 6 de la tarde. Ya todos traen una sudadera. O a lo mejor andan así como yo con la playera, pero al lado traen la chamarra porque les mama poner el aire acondicionado como si fuera congelador. Les encanta, ¿no? Y aparte, como hay playas aquí y hay mar y así, bueno, pues entra mucho aire. Y a la madre, si hace frío. O sea, llega a, no sé si la gente que está escuchando o viendo esto vive en playa o ha ido a la playa. O sea, este, que bueno, hay pues la arena y el solecito, 30 grados, 25, 35. Bueno, pero cuando hace 15, pues no es una temperatura así muy, muy de frío. Pero tú tienes tu ropa de frío, estás acostumbrado más o menos a que hacía calorcito. Bueno, pues ahí ya hace frío. Ya hace frío con unos 15, 16 grados, que es, hay veces que hace esa temperatura acá. O sea, entonces, lo del calor no lo hemos sufrido. Y además en el estadio hay una, hay ventilación, hay, hay aire acondicionado. Pero también, ¿eh? Chamarra porque si no te vas a enfermar. Así un, y aparte, deja tú eso. O sea, está muy cabrón. Esto yo nunca lo había visto. Abajo del asiento están todos los, todo el aire acondicionado. Entonces, te pegan las patas en las pantorrillas. Y como estás sentado, te pegan la espalda porque está como uno atrás de otra, ¿no? Hacia arriba. Entonces, te pegan la espalda, el frío y, a la madre, sí, sí hace frío. Y entre más gente, más le suben. Eso yo creo que sí lo van a tener que arreglar porque, o sea, si hay poca gente, pues obviamente no le ponen tanto. Si hay más, le suben, pero le suben demasiado, ¿ok? Entonces, eso, lo del frío, ahí está, ¿no? Más bien lo del calor, así es. Alcohol, calor, ¿qué más? El hotel, el hospedaje. Ya no hay, ya no hay hospedaje. No, ¿qué vamos a hacer? Pues en el desierto, ¿no? Bueno, amigos, les platico. Esto es algo bien, bien importante. El hospedaje todavía no se sabe. O sea, los mismos, los mismos de la organización todavía no saben qué pedo porque todavía no han dicho cómo se va a hacer. Eso es uno de los rollos de Qatar que no ha podido decir bien qué onda o a lo mejor el plan ya está, pero no lo ha sacado a la luz. Y al parecer en enero, febrero, ya se sabe más o menos qué rollo. Bueno, porque sí hay hoteles, obviamente hay hoteles, pero la ocupación va a estar al 100%. Entonces, están viendo qué onda si rentan, por así decirlo, cruceros en donde puedas hospedarte y ahí puedas estar. Y también el tema de acampar en el desierto. Que ustedes dirán, pues, ni modo, ¿no? Si no se puede ir el hotel, pues, acampar. Amigos, es más caro acampar en el desierto porque ustedes pónganse a pensar que, o sea, vienen a un país en el cual cositas así muy puntuales. Es uno de los países más seguros del mundo. El mundo tiene la tasa más baja, al menos de todos los países árabes. Y del mundo ganó el país más seguro en el 2020 y en el 2019. O sea, de Rusia y Brasil, creo que esto va a ser más seguro que eso. Entonces, esto se los digo porque, pues, ellos te aseguran que vas a estar bien, que vas a estar chido, que todo en orden. Entonces, no te van a dejar irte al desierto como a lo mejor estás pensando de, ah, pues, ahí clavo mi esto y... No, 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 no. El tema de acampar es fresa. O sea, es más caro. ¿Por qué? Porque es una simulación de... ¿Saben como qué es? Como irte a Tulum, güey, ¿no? Así de, ay, no, pues, este es un concepto boutique. No, mames, no tiene agua. Te tienes que ir a bañar allá. Y dices, pues, es más barato. No, mames, pues, está más caro. O sea, tiene servicios, va a tener servicios el desierto, fresas, o sea, va a tener, no sé, wifi, no vas a tener frío porque va a haber no sé qué. Pero todo eso, pues, es más caro que un hotel. Entonces, al parecer, así es como va a ser. Si tú quieres acampar, pues, te va a costar más. Y los Airbnbs, bueno, pues, Airbnbs, si no se puede, en hotel o en crucero o así, un Airbnbs. Bueno, ese es un tema porque los Airbnbs, sí hay Airbnbs aquí en Qatar, pero no están tan regulados. Es como más o menos el Uber cuando recién entró a México. Bueno, en algunos estados todavía también el Uber es como ilegal o no es legal, pero tampoco entra en que es un crimen, por así decirlo. Entonces, es un rollo porque los Qataris sí podrían poner en Airbnbs sus departamentos o sus casas o sus propiedades. Pero el gobierno yo creo que tendrá que entrar en alguna regulación muy rápido porque, imagínate, un chingo de gente haciendo eso y sin una regulación, puta. Y aparte aquí en Qatar, como hemos visto, son muy, no estrictos, pero sí muy de orden, muy de reglas, ¿no? Por algo tienen en el país como lo tienen en cuanto a las reglas, ¿no? Este, ahora, creo que eso, ah, bueno, la comida, la comida, la comida. Fíjense que la comida, este, pues hay, de la comida rápida, pues hay todas las que se imaginen, ¿no? Kentucky, McDonald's, Pizza Hut, y sí, lo más barato, ya le pregunté a Sultán, amor, es que ya sabrán del Sultán, es uno de nuestros amigos de acá, que es un local, y le pregunté, oye, ¿qué es lo más barato? Y bueno, me dice, no, pues tal comida, no me acuerdo, me dijo un nombre, ¿no? Y como, ¿cuánto? No, pues treinta, treinta reales, no, pues eso es más caro, porque ya fuimos a ver, y una hamburguesa, claro, chiquita, te cuesta, este, cinco reales, el real está a seis pesos, entonces te cuesta treinta pesos, más o menos, la, la hamburguesita, este, que no te llenas, pero te compras dos, ya es menos que los veinte reales, ¿no? Que, a ver, no vas a estar comiendo diario hamburguesa, pero en la comida rápida, aproximadamente, eh, algo bien, y que te llenes, te cuesta unos veinte reales, ¿no, amor? ¿Qué? Veinte reales te cuesta como algo bien para comer, y que no esté tan caro, que eso, pues, multiplícalo, todo lo multiplicas por, por seis, entonces, y la bebida, a lo mejor, cien pesos, cien pesos te puede costar la comida, eh, una comida, un desayuno, una comida, una cena, eh, cien pesos, eh, aproximadamente, entonces, eso, es lo que puedes calcular, para poder comer, también hay, eh, no, 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 no todo es la comida rápida, rápida, sino que también hay esta comida de, de Medio Oriente, que es muy parecida a la de México, en cuanto a picante, eso sí, no se preocupen, porque aquí, en Qatar, el ochenta por ciento, el ochenta por ciento de la población, chéquense esa, es foránea, o sea, no es de Qatar, eh, el ochenta por ciento, o sea, hay gente de la India, y hay gente de, este, de África, hay mucha gente de, de países en donde sí se come picante, entonces, hay un montón de, ¿cómo se llama?, de, de, de comida y de ingredientes para que pique, entonces, eso sí, no se preocupen, eh, la otra, el idioma, amigos, el idioma es inglés, eh, claro que hablan, hablan, eh, árabe, pero, casi todos hablan inglés, en Rusia, si ustedes fueron, nadie, absolutamente nadie ha hablado inglés, inglés, y en Brasil, pues, el portugués se parece mucho al español, y sí, llegabas a entender muchas cosas, y no había tanto problema, pero aquí, la mayoría habla inglés, y la verdad es que, eh, no hemos tenido ningún problema del, del idioma, creo que ha sido de los países donde mejor, eh, me ha ido con ese tema, incluso más que en España, más que en Barcelona, porque allá hablan catalán, no, pero sí, sí es muy, eh, son, son muy, eh, buenos para eso del inglés, por así decirlo, porque se ve que no, no es su lengua, para nada, en lo absoluto, pero se esfuerzan un chorro, y sí, te, te ayudan, y te, y todo, eso está de huevos, eso es muy, muy bueno, este, este, ¿qué más? Bueno, ok, esto ya es un tema muy de, o sea, esto que les dije, es un tema muy general, como muy, creo que muchas dudas se resuelven con esto que les acabo de decir, eh, el transporte, el transporte rápido, el transporte es gratis con tu fan ID, tu fan ID es una tarjeta que sacas, que te identifica como el poseedor de uno de los boletos, ¿no? Entonces, eh, tú has de cuenta que cuando compras un boleto, el boleto, eh, pues, pertenece al fan ID que tú hayas dado, ¿no? Entonces, tú vas con tu fan ID, tu boleto, y listo, lo presentas, que eso sí, eh, no te lo revisan como que te lo escanean, simplemente lo enseñas y ya, o sea, el boleto, al final, ese boleto, le pertenece a una persona, y ellos tienen el registro de que le pertenece a una persona, Pero, a lo mejor yo se lo puedo regalar a otra persona, que ya tiene el fan ID, y puede ir así, y pasa, o sea, pasa, pero, si esa persona llega a hacer algo, malo, lo que sea, o algo ahí raro, pues, van a buscar quién es el poseedor del boleto, del lugar que estaba ocupando esa persona, y pues, van a ver qué rollo. Pero, bueno, eso en Copa Árabe, a lo mejor cambia en, en, en la Copa del Mundo, pero el fan ID, eh, al menos ahorita, te da acceso al transporte, eh, el transporte público y ese camión, o sea, también el metro, que el metro está, que te cagas, está muy, muy cabrón el metro, este, muy lujoso, parece como si fuera de aeropuerto, pero, obviamente, un aeropuerto de la Ciudad de México, porque está bien feo ya, este, eh, aeropuerto, pero nice, 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 o sea, está muy bonito el metro, y, y está muy eficiente, y cero difícil de, de poder usar, entonces, eh, con esa, la presentas, tu fan ID, pum, lo presentas, pasas, entonces, ETRAS, pasaporte, y fan ID, son tus tres cosas más importantes para poder moverte en este país, y la otra es que todo está muy cerca, todo está muy cerca, conocí gente que vive acá, este, conocí un egipcio, un, una persona de Egipto, que vive acá hace diez años, y le digo, ¿y qué tal? Dice, la vida es fácil acá, ¿cómo? Sí, es fácil, o sea, todo está a nada, está a diez minutos, o sea, el hospital, el súper, el mall, todo, o sea, todo está a máximo diez minutos, claro, hay, hay lugares donde están más lejos, pero, donde vivas, esa comunidad, seguramente tiene todo a diez minutos, máximo, eh, el tráfico, al menos no me ha tocado tanto, parece, ese, eso sí me sorprendió, muy cabrón, las vías, cinco carriles, seis, parece, o sea, es un freeway, como de Estados Unidos, ustedes han ido de Estados Unidos, freeway, güey, así, enorme, y pues no hay tantos carros, ¿no? Para, para, para ocupar tantos lugares, pero bueno, están preparándose para el mundial, entonces, es un, che, freeway, enorme, ¿no? Ida y vuelta, cinco, seis carriles, y listo, ¿no? Eh, ¿qué más, qué más? Así, nada más, de transporte, pues eso, el, el transporte, simplemente, para que sepan, que ustedes si traen Find ID, pues, no, no les cuesta más que eso, cuesta, eh, dos reales, o sea, dieciocho pesos, te cuesta el, el transporte, y la otra, es que, hay una sección VIP en el metro, o sea, eh, eh, es como primera clase, y ese te cuesta, ay, diez, diez reales, diez reales, o sea, sesenta pesos, y son asientos más mamones, ya, ya verán el video que les estoy haciendo, pero son asientos más mamones, y ya, pero, está, está, curioso, ¿no? Yo nunca había visto ese, ese pedo de primera clase, eh, ok, ahora sí, a lo que vienen, el desmadre, el desmadre, híjole, yo creo que ahí va a ser un rollo, eh, va a ser, un tremendo rollo, ¿por qué? Porque, a ver, chéquense esto, eh, aquí hay tres hombres por cada mujer, hay tres hombres por cada mujer, entonces, la mayoría de los que están acá, son hombres, ¿no? Es la primera. Luego, la otra, pues, es que, eh, hay muchos que, muchas que ya están, pues, casadas, ¿no? Entonces, es difícil encontrar lo mejor alguien como para, ay, voy a ligar, ¿no? Y así, entonces, eh, es muy complicado, ¿no? Eso, y también la otra, es que, eh, para tomar, tú puedes tomar, pero si te pones, eh, ebrio, ¿no? Creo yo, esto, esto es algo que estoy suponiendo, eh, tú me dices si no, amor, tú me dices si no, si lo dije un poco mal, tú puedes tomar, y te pones medio pedo en el lugar, pides Uber y te vas, porque si te ven caminando en la calle y que estás así pedísimo, eso es ilegal, amigos, eso, eso es un delito, ¿sí, no? Así te podrías tomar, o sea, tomas en el lugar y te vas a tu casa. Ajá. Pero si vas caminando, o sea, no. Ajá, ajá, o sea, si ya, si te ves ya borracho, pum. O yo creo que si estás en un lugar y empiezas a... Sí, 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 si empiezas de, de, de ahí a hacer tus desplantes de borracho, y te, te, eso es un delito, amigos, entonces, mucho, mucho cuidado con eso. Las muestras de cariño en público, esa es la otra, volviendo un poco a lo anterior. Entonces, si tú de pronto te ligas a alguien, el andar así, no sé, hay aquí un lugar muy cerca que hay como rígito y está muy fresa, este, aquí en La Perla, y de pronto te estás atascando, no, 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 eso, amigos, también es, es algo inmoral, o sea, no importa tus preferencias, eso, sí, lo que importa es que no estés haciendo ese, ese tipo de cosas, o sea, por ejemplo, yo voy con mi novia, con Fer, y, y no nos agarramos de la mano porque eso está mal visto, eh, pero creo yo, creo yo que sí se van a relajar un poco algunas reglas, no, de, de todo esto, o sea, yo no creo que de pronto vas con tu, con tu esposa, no, y van agarrados de la mano o abrazados, y, ey, 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 no, yo creo que no, yo creo que eso sí no va a pasar, pero a lo mejor el estarte atascando y todo eso, si llegas a encontrar con quien, eso sí, yo creo que sí va a estar como, ey, qué rollo, no, este, eso, no lo hagan, o sea, o sea, te llaman la atención más que, más que el, no, vas a la cárcel, no, 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 o sea, te llaman, te llaman la atención de que no lo hagas, y pues yo creo que si lo vuelves a hacer, pues ahí sí ya te metes en un, en un rollo, este, quedó claro, ¿no? quedó claro, digo, del, cuanto al desmadre, en cuanto a la tomadera, en cuanto a la, a los mujeriegos, ya quedó, ¿no? Entonces aquí no me van a robar ningún celular, ¿verdad, amor? Sí. Entonces ya no me van a robar ningún celular, porque no voy a ir a ningún, ningún lugar de esos, pero bueno, este, déjenme ver otra cosa, ah, las mujeres se visten como quieren, amigos, eso sí es un mito, ese rollo de, este, Fer, mi novia, se trajo, no se trajo leggings, no se trajo falda, no se trajo shorts, no se trajo blusas sin, sin mangas para, o sea, como de enseñar los hombros, por así decirlo, amigos, hemos visto un montón de gente así, eso no hay ningún problema, no hay ningún problema, este, eso sí, no hemos visto así muchachas como escotadísimas y que se les vea todo, eso sí no, pero, o sea, puedes vestirte como, como cuando vas a la plaza, o sea, puedes ir normal. Lo que sí nos dijeron, lo que sí nos dijeron, que eso es muy importante, es que aquí sí son un poquito más como especiales con la ropa para los lugares, o sea, si yo, si yo, miren, yo traigo un short ahorita, así, no, como un short traje de baño, pero yo no podría entrar a muchos lugares así y no porque su religión o porque, no, 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 es como por, eh, ¿cómo se puede decir? Por código de vestimenta. Código de vestimenta, código de vestimenta, entonces, si tú quieres entrar a cualquier lado, llévate un, llévate un, un pantalón, el pantalón te va a hacer que no, no tengas ningún pedo y también, pues, ya saben, las playeras y mangas y eso, como es un, como un restaurante luego cuando, cuando vas, ¿no?, que te dicen, oye, pues, no puedes entrar así. También en México pasa, no mucho, pero pasa, ¿no?, y aquí sí pasa y mucho. La otra es que siempre reserven, también eso es muy importante, reserven los lugares a los que quieran ir, ya sea, si hay antros, si hay bares, si hay, reserven, eh, también restaurantes, reserven porque si no reservan, este, no, 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 no hay lugar, no hay lugar o no se lo respetan. ¿Qué? Acá no pueden llegar así, pero yo quería agregar algo más sobre la vestimenta. Casi no te escuchan, pero ¿qué? ¿Qué rápido? Es que, es que... Ah, que yo quería agregar algo, yo quería agregar algo más sobre la vestimenta de la mujer porque sí me impresionó de que yo quería como seguir las reglas y pues te das cuenta que al final todas las chicas se visten como quieren, traen ombliguera, se supone que yo busqué y no podías usar leggings, traen leggings, traen playeras escotadas, pero lo único que sí es que dicen que en ciertos lugares, o sea, si vas como a un restaurante sí te piden como que te tapes los hombros porque aquí no está bien como que se vean los hombros, pero no siempre, o sea, ya como que nos dijeron de que sí hay chicas que van a restaurantes y a lugares y no les dicen nada, ¿no? Sí, no, no les dicen nada, o sea, no es tan así como piensa la gente o pensaba yo, ¿no? Por lo menos. Y la otra, que eso es muy curioso, es las reservaciones de los restaurantes más o menos es de dos horas, más o menos, pero de todos modos sí tiene un principio y tiene un final, no como en México, no es como de, ah, reservé mes a las 10, pues a las 10 y comes y a lo mejor te estás hasta las 2 de la mañana, no, aquí, a ver, ah, claro, de 10 a 12, güey, a las 12, ¿qué pedo, papito? ¿Ya? No, más bien, 11 al cuarto, ya te están... Sí, sí, ya te están diciendo de qué rollo, ¿no? Entonces sí, sí, son muy rigurosos con las horas de cierre, también no es como en México que, este, ay, pues me enloquelaban los platos y así, tú te estás comiendo, todavía estás cenando, estás cheleando, no, 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 amigos, a la hora que entras, entras y a la hora que sales, sales, ¿ok? La otra, amigos, este, para comprar acá, si ustedes están pensando en comprarse ropa, si ustedes de pronto no traen, o dicen, güey, voy a comprar una cámara, ya, pues no lo hagan, es lo más tonto que pueden hacer, aquí cuesta mucho más caro eso, cuesta mucho más caro la ropa y los electrónicos sobre todo y, curiosamente, a ver, lo que cuesta más barato, pues sí, son cosas hechas acá, ¿no? Las chichas, eso, si a ustedes les gusta, a mí no me gusta, pero hay unas pocamadres, o sea, hasta me dan ganas de comprar una, pero bueno, están muy grandes y ni fumo esa cosa, pero el oro, amigos, el oro es más barato acá, tengo un amigo que se dedica a comprar oro y le gusta mucho comprar oro, y el, y los 18 kilates de México cuesta lo mismo que los 24 kilates de acá, entonces, curiosamente, el oro es de esas cosas baratas que puedes comprar y te sale mejor que en cualquier parte del mundo, incluso. ¿Qué más, qué más? Pues creo que ya, amigos, creo que ya los estadios están poca madre, el ambiente está bien chingón, al menos de la Copa Árabe, yo creo que en el Mundial también, si ustedes tienen alguna otra duda, háganmelo saber en redes sociales, espero que les haya gustado mucho este podcast, me fui con la información lo más que pude, así, y lo más rápido, y lo más conciso, claro que seguramente habrá alguna otra duda, o no sé, háganmelo saber, según yo, me rifé muy cabrón, les dije casi todo lo que, lo que apunté, sí se los dije, sí, 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 todo, 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 ya lo apunté y ahí está, pero bueno, en resumen, este es el podcast sobre todo lo que deberías de saber de Qatar, o todo lo que no sabes de Qatar, y que, pues, ahora sí que sin filtro, ¿no? Sin filtro, o sea, esto es la verdad, amigos, y veamos también qué va a pasar en el Mundial, seguramente no va a ser el mismo país, que yo encontré el día de hoy, ¿por qué? Pues porque va a haber muchos cambios dentro de un año, ¿no? Creo que lo más importante, y que estamos todos a la expectativa, es el hospedaje, ¿no? Si ustedes quieren venir, pues el hospedaje, y si ustedes no van a venir, también yo creo que lo más importante es saber si nuestra selección va a venir, porque si no, porque si no, ni la selección, ni ustedes, ni nadie vamos a venir acá a Qatar, pero bueno, amigos, espero que les haya gustado mucho este podcast, su podcast muy, muy favorito, muy fue el lugar, recuerden que primero sale el podcast, sale la versión audio, y después sale la versión en video en YouTube, muchísimas gracias a toda la gente que está viendo esto, gracias por dejar su like, pues estamos por terminar la primera temporada de este podcast, que amigos, de verdad es que es algo muy diferente, y conforme han avanzado los podcasts, también me ha ido un poco mejor, porque mucha gente me ponía al principio, ¿no sabes entrevistar? pues sí güey, pues a quién entrevistaba, pues obviamente no sé, cabrón, ¿no? como diría mi carnal el piojo, pues obviamente no sé, pero ahí ya voy poco a poco subiendo el nivel, amigos, de todo, de invitados, de este, de preguntas, de temas, pero bueno, les mando un gran abrazo, el siguiente año será un año muy, muy, muy chingón, todavía queda otros, otros podcasts acá, no me voy a despedir aún, pero les mando un gran abrazo, muchas gracias por escuchar, su podcast muy, muy favorito, muy fuera de lugar, bye.